ah tableta de robert decía de ir a investigar al subsuelo esto nos interesa porque esta misión nos va a dar la pechera el subsuelo es un espacio inmenso que se abre en el fondo de los abismos y apenas ha sido investigado madre mía como estoy hoy es que vengo de grabar todas las guías de seguido vale he comido un poquito y nada he vuelto aquí a hacer stream qué dibujo o la espada chin si nos pillas en plena conversación investigador a un poquito de tablilla sumeria no se trata de ese fragmento de piedra algo que se parezca concretamente a ese dibujo pero nos tienen que dar la cámara de fotos claro si vas con link todo puede salir bien ahora bien te comento en las tutoriales en los tutoriales que he subido hoy en las guías hemos perdido un montón de armas no tengo armas la cámara de fotos si eso que deberías haber conseguido hace 10 horas pero como no has venido y te has ido por ahí al abismo del sur justo en el que ya he estado seguramente comentame una cosa vale pues igual en esta primera incursión conseguimos la túnica y otro vídeo que chopear para el canal vale esto no sirve ya lo hemos visto así puede se pueden incrustar en flechas también vale pues guay vamos con rober esto lo que deberíamos haber hecho ya hace mucho 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 rato y seguramente hubiésemos conseguido la pechera de de luminosidad o la chera de minero no sé cómo se llamará lo hubiésemos conseguido ya hace rato a ver tenemos santuario cerca hombre por supuesto santuario de los cini vamos para allá directamente y a ver qué nos cuenta el rostbear que según parece la túnica la parte del pecho se consigue en esta misión de manera natural así que no debería haber mucho problema o sea la maldición si estás en la superficie se te puede curar pero si estás en el subsuelo estás a ver qué dice este tío qué haces y otra vez tú mira que te lo tengo dicho nada de hablar de repente con los que estamos asomados al abismo en estos momentos un compañero del grupo de investigación zelman está en las profundidades imagínate lo que pasaría si me resbalase y me cayera encima y le cayera encima vale pues mira te voy a enseñar cómo se hace aparta noob pero ánimo bueno he hecho un tutorial hoy que haciendo esto me he matado aquí ya hay luz porque vine por mi cuenta y encima voy y me la pego dónde está el rostbear stay the chills debería estar aquí no será este tío ajá robo y me pidió que te lleve hasta él bueno no hagas como que no he venido aquí antes porque ya ya hemos descubierto esta parte del mapa así que y luego para allá como que no me está enseñando algo que ya hemos aprendido en los tutoriales que he hecho para youtube o sea ha dicho que ha venido por aquí no debería estar oscurísimo esto que lo estuvo en un momento dado pero como ya vinimos a fisgonear bueno pues es un poco lo que hay no por eso digo siempre es más importante desbloquear todo el mapa que desbloquear las misiones porque una vez tengas todo lo del mapa desbloqueado ya tienes visión conoces el área conoces el área vale dónde está el rostbear deberíamos encontrarle fácil no eh 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 flores bomba que alegría ostras estos pegan un montón pero lo bueno que tiene es que dropean cosas muy buenas no a ver a ver a ver un moblin ya me lo pienso incluso bueno que lo dejó moñeco no ostras me están reventando me va a tirar un mock o blond en serio can happen eh, con fuego se mueren fácil arco de poco parece que no tengo muchos arcos, ¿no? uno de moblin facilito no hay un cofre o algo del campamento vaya estafa, ¿no? vale, buscamos a Robert De Niro seguimos en su búsqueda estará allí a ver, dejadme en Pabokoblen si no me vais a dar nada casi que prefiero que os piréis y por cierto, el escudo este me lo voy a quitar hacemos algo menos digno ah, está en la estatua que decían que había que fotografiar ahí está el Robert De Niro canastos esta especie de rayo luminosa desprende una luz de lo más tranquilizadora a mí me hace sentir como si estuviera en la superficie es más, quizás sea cosa mía pero siento como si se llenara si me llenara de energía pero ahora que caigo pero ahora que caigo en que estás aquí muy bien vamos a echar la foto dame el módulo si, si, toma la tarjeta que después de 15 horas jugaditas yo creo que ya va siendo hora de meterle el upgrade a la cámara de fotos nos falta una cosa más era lo de los Amiibo oh, guau hay que fotografiar todos los objetos y cosas del juego a ver chequeate esta a ver como ha quedado ha quedado impoluta vale igual lo he hecho mal porque por aquí deberíamos encontrar de manera natural el cofre que nos falta con la túnica no a ver déjate de fotos y de módulos cerro dapnes es por aquí me voy a poner los pantalones que pillamos porque en teoría lo que estamos buscando está justo debajo del cerro dapnes la pregunta es ¿dónde? aquí abajo mira el valle de bad dapnes vamos a tirar movidas luminosas de estas semillas porque quiero ver dónde está el cofre será por aquí debajo está claro que no está pues nada por aquí debería haber un cofre supongo que coger bombas zeta exhaladora esto es lo que hemos visto en el trailer que se tira pedos que tira una bomba de humo a ver ahí va otra estamos yendo bien aquí no hay nada aquí tampoco pues nada vamos a ir plantando semillas de estas hasta encontrar el tofle las semillas estas que colocamos se quedan ahí para siempre o no porque veo que son muy útiles pues nada seguir escalando un poquito más buscamos un cofre vosotros veis algún cofre porque yo no y según las fuentes es aquí un poquito después será allí ostras cagué wow palo de madera se ha roto es que no tengo armas esto que he robado por ahí colmillo de bokoblin yo creo que me estoy desviando demasiado y por aquí no más me llevo todo con el delizalfos nos estamos complicando mucho para encontrar el cofre quizás igual estaba ahí si puede ser que sea aquí arriba ¿verdad? ¡Cling! si creo que va a ser esto vale coraza del minero así que si te ha servido esta mini guía que no ha sido guía ha sido un poquito un trozo del directo que estamos haciendo ahora mismo pues déjate un like y suscríbete y sobre todo mírate los directos que están bastante divertidos y cuanto menos curiosos de ver voy a tomar unas setitas más no no